El oficial Núñez, oficial Núñez, buenos días. Sí, buenos días, adelante. Bueno, por supuesto nuestra intención aquí en San Pedro es saber cuál es el desenlace de lo que ha sucedido durante los últimos días con el hundimiento de este barco que ha llamado la atención no sólo de los medios de la zona, sino de los medios nacionales. Bueno, el día 17, en horas de la tarde aproximadamente, un personal nuestro que estaba haciendo una recorrida habitual por la zona detectó que el buque Atlantis, que está inactivo hace ya más o menos tres años, tenía pérdidas de gasoil. Inmediatamente se comunicó a la dependencia, ¿no es cierto?, que el patrullero se abocó a la tarea de colocar barreras, un par de barreras, para que el líquido no se expanda. Y se procedió a comunicar a las autoridades, a los dueños del buque, a los armadores, para que tome intervenciones en lo que sea el trabajo de recondicionamiento o lo que fuera. Se hablaba de la incidencia que iba a tener este derrame sobre el Paraná. ¿Qué evaluación han hecho ustedes hasta el momento? Mire, sobre este tema, el señor Chefe le va a poder dar, bueno, un buen panorama. Pero lo que sí, hasta el momento se han tomado los recaudos, a fin de que el líquido contaminante no se expanda en todo el río.